Mirándote a los ojos Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Y a qué dedique el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Y a qué dedique el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale Él te estaré esperando Pregúntale Pregúntale Que vaya preparando mi equipaje Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale 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 Pregúntale